Era una tarde de abril Con tiempo de primavera juntos fuimos hasta allí A recordar algo nuestro Era como empezar a sentir lo que hoy siento Tú jugando junto a mí y yo agándome en el tiempo Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento ¡Vamos! Cantamos una canción y juntos pudimos ver Volaron los pensamientos y al mirarte comprendí Que tu sueño era mi sueño Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir que soy libre como el viento ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.